Este capítulo trata de la construcción del Arca de la Alianza, el propiciatorio, la mesa y el candelabro. Toda esta narrativa centralizada en una cultura religiosa puede sorprender al lector actual. Por eso, tenemos que recordar que en el mundo de Moisés no había ateos. Las personas creían en la existencia de dioses malévolos o benévolos. Estos dioses deberían ser aplacados o deberían ser complacidos por medio de sus cultos y de sus formas de adoración. Para las personas de los tiempos bíblicos, todo el mundo era sacramental. No había una división entre lo religioso y lo secular, sino que la religión gobernaba la totalidad de la vida. Por más equivocada que estuvieran las personas, todas las naciones tenían sus cultos. Todas las personas adoraban. De esta forma, la religión y la vida eran parte de un mismo mundo. Es en este contexto y con esta comprensión que recibimos o que debemos recibir el relato de la construcción del lugar de encuentro con Dios, como registrado en los versículos 10 a 22. En verdad, Dios hizo construir el arca para que ceremonialmente el pueblo se encontrara con él allí. Tres aspectos son fundamentales al hablar del arca en este relato. En primer lugar, el arca era el lugar de encuentro con la justicia de Dios. La justicia de Dios estaba manifestada en las tablas de la ley contenidas en el arca. Las tablas de la ley evidencian el pecado de los hombres que no pueden cumplir la ley. La ley manifiesta la autoridad justa de Dios. En segundo lugar, el arca nos recuerda la misericordia de Dios. La misericordia de Dios estaba manifestada en el propiciatorio o cubierta del arca. La misericordia está basada en el sacrificio de Dios. El propiciatorio recibía el rociamento de sangre de los sacrificios. La misericordia también transciende la ley. El propiciatorio estaba encima del arca donde estaban las tablas de la ley. La misericordia de Dios no viola su justicia. Cristo cumplió la ley y sufrió el castigo de nuestros pecados. En tercer lugar, el arca nos habla de la santidad de Dios. La santidad era simbolizada por los querubines y su actitud de adoración. La santidad era simbolizada por los materiales del arca. Por ejemplo, oro, el menos corruptible de los metales preciosos, un material hermoso. O la madera de acacia, la madera más duradera y menos corruptible, realmente hermosa, muy preciosa. Dios quiere encontrarse con nosotros, pero diferentemente de los tiempos bíblicos, no hay un tabernáculo con el arca del pacto. Este encuentro con amigos, puede ser en el templo o puede ser en nuestro hogar. De cualquier forma, ese encuentro será en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Qué tal en este momento parar un minuto para orar a Dios, para abrirle el corazón? Haz esto en este momento y que el Señor te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!